Comprendo y comparto su rechazo a las viejas prácticas abusivas. Comparo su indignación y su desesperanza algunas veces. Pero no puedo compartir la opinión de aquellos que quieren meter a todos en el mismo saco y que se niegan a ver los esfuerzos que están en marcha. En todos los sectores hay manzanas podridas, esa es la verdad. Sin embargo, eso no debe llevarnos a tirar una cesta completa sin antes salvar a aquellas que eran frescas. Como presidente, no estoy dispuesto a aceptar esa generalización. Debemos dar la batalla desde el rigor, la verdad y la justicia. No desde la casa de grujas o el oportunismo político. No les quepa duda, este gobierno se ha propuesto incursar el cambio de mentalidad que el país venía pidiendo desde hace décadas. Un cambio que se resume en pasar del imperio de la excepción al imperio de la ley.